Música A nosotros lo que nos pasa es que tenemos ese pellizco, yo ese pellizco no sé ni de dónde sale. ¡Suscríbete al canal! Y yo decía para mí, pues claro, tú no sabes lo que es el pellizco, ¿por qué no lo tienes? Está muy claro, ¿no? ¡Suscríbete al canal!